Sus amigos dicen que hay que toser a los militares, dicen que no quieren hospitales militares que salvan vidas en Cataluña porque van vestidos de uniforme, promueven mociones contra el jefe del Estado en mitad de una epidemia, pretenden en definitiva hacer valer privilegios propios territoriales porque se ponen nerviosos con una palabra, la palabra igualdad. Esa es la palabra que Ciudadanos le ha exigido al gobierno, esa palabra. Algo estamos haciendo bien en Ciudadanos cuando se ponen ustedes tan nerviosos y se enfadan tanto con los acuerdos a los que llegamos. Mire usted a la cara, a los autónomos catalanes, también a los independentistas, a los empresarios y a los trabajadores y dígales que sus problemas se resuelven con una mesa. Sus problemas se resuelven con aquellas ayudas que Ciudadanos le ha arrancado al gobierno, negociación por negociación. No es usted capaz de hacer eso con su mesa, su mesa y su mesa.